En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con una inversión de 339 millones de pesos, el gobierno federal inició el rescate de ocho municipios de la meseta Purépecha de Michoacán. 225 de estos 339 millones es para ya pactadas obras de agua potable, obras de drenaje, obras de electrificaciones y obras de caminos. Ya están pactadas estas obras y son para este mismo año. En el municipio indígena de Cherán, enclavado en la meseta, el secretario de Gobernación, Osorio Chón, anunció la construcción de 300 viviendas para habitantes de la región. En 45 millones de pesos, para algo que también es histórico del señor gobernador, nunca se había construido una casa en esta región para la población de extrema pobreza. Ahora no se van a construir una, se van a construir 300 casas para esta población que requiere un espacio y que se van a hacer con dos recámaras. Los comuneros denunciaron la desaparición de por lo menos 18 personas y la reciente emboscada a dos integrantes de la ronda comunitaria. Todos nuestros compañeros fueron emboscados en actividades de reconstrucción, para lo cual no se ha hecho justicia. Aparte de los compañeros que fallecieron durante la crisis social que se vivió en el 2011 en nuestra comunidad, son alrededor de 18 personas. Osorio Chón dijo que la federación trabaja para revertir el problema de inseguridad en la zona. Y lo estamos haciendo aquellos que han agredido a la sociedad, aquellos que han encontrado un camino fácil y que se les ha dejado pasar para hacer acciones en contra de la ley, al margen de la ley y por supuesto contra los habitantes. El secretario de Gobernación anunció que en la zona operan 40 comedores comunitarios, de los cuales 11 ya se encuentran en marcha. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Gracias por ver el video.